Hemos de conocimiento público que han concluido los procesos penales eclesiásticos en contra de los sacerdotes de esta arquidiócesis acusados de abuso sexual de menores. Y los resultados no son nada agradables. Monseñor Jesús Delgado, junto a los sacerdotes Francisco Galvez y Antonio Molina, fueron encontrados culpables. Por lo que en los tres casos se impuso la pena de dimisión del Estado clerical, la cual consiste en la pérdida total y definitiva de todas las facultades sacerdotales. Fue en noviembre de 2015 que el tema salió a luz, luego que la Secretaría de Inclusión Social denunciara públicamente que un sacerdote que le gustaba hacer misa para niños era pedófilo. Días después, la Iglesia Católica se vio obligada a revelar el nombre del señalado, Monseñor Jesús Delgado. Luego se hicieron públicas las denuncias contra los otros acusados, es decir, Galvez y Molina. Los tres ahora quedan en libertad de la Iglesia y sujetos a las leyes del país, dijo el arzobispo de San Salvador. La Iglesia no tiene tribunales que sancionen con cárcel. La sanción más grave, sin duda, es esta, y es siempre de carácter moral, el quitar todas sus facultades a un sacerdote. La noticia llegó de inmediato a oídos de feligreses. Algunos continúan sin creer, otros esperan verdadera justicia. Yo no soy quien para juzgar a nadie, la verdad que nada se puede comprobar en esta vida. Está bueno, sí, porque es la ley de Dios, y todo, sin la misma bendita palabra dice, que todo el que hace el mal está en el camino, le toca a la justicia. Acuérdense que vamos a hacer el mundo ahorita, que rápido le dan, como decirle, lo ponen patas arriba, como dicen, pero de eso yo no creo nada, nada. Según la Iglesia Católica, eran los únicos casos investigándose. Los tres acusados perdieron definitivamente sus facultades sacerdotales, hombres que un día predicaron la palabra de Dios, pero fueron tocados por el mal. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara.